Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú del Mundo en la señal del canal del Colegio de Ingenieros www.rtbsinlima.com Nuevamente siempre trayéndoles entrevistas importantes para el conocimiento de los aspectos tecnológicos y variados que este programa tiene siempre presentándoles a ustedes en cada semana de su programación. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Modesto Montoya un científico peruano con mucha trayectoria y el cual nos hablará del tema de ciencia y tecnología en nuestro país en breves momentos. Amigos, como les anuncié tenemos la grata presencia del científico doctor Modesto Montoya con el cual trataremos el tema de ciencia y tecnología en nuestro país lo cual amerita una necesidad de que nuestro país mejore su política mejore su inversión en este sector tan importante no solamente para el hoy sino para el futuro tecnológico y de desarrollo Doctor Montoya, un gusto tenerlo en la señal del canal del Colegio de Ingenieros Gracias ingeniero Salas por la invitación Bueno, quisiera de parte de usted con tanta experiencia en este escenario ¿Cómo ve la situación primero y luego evidentemente la proyección de la ciencia y tecnología en nuestro país? Bueno, las cosas se miden por resultados y a todo el mundo lo ha dicho el Perú en resultados en ciencia y tecnología es decir, en publicaciones científicas y tecnológicas y en patentes prácticamente es inexistente en el mundo estamos en la cola Bueno, en lo que respecta a las razones de esta situación tengo experiencia en la Universidad de Ingeniería en el Instituto Perano de Energía Nuclear y en diversos otros organismos también estuve en CIDER Perú en la época como practicante de técnico sé que también tengo experiencia en la técnica y 50 años ya en este mundo donde la ciencia y la tecnología me permiten sacar una conclusión respecto a las entidades del Estado primero porque cada parte tiene su problemática me refiero a las universidades del Estado a los institutos de ciencia y tecnología del Estado y pues colegios, etc. ¿Cuál es el principal problema? Que los reglamentos de evaluación que tienen los profesores de la Universidad Estatal y los institutos de investigación del Estado no prácticamente toman en cuenta la producción científica y tecnológica del trabajador, del empleado público para que tengamos una idea así clarísima porque si no nos vamos todo el día hay un instituto que reparte 100 puntos para ser tomadas en cuenta en la evaluación de estos 100 puntos por ejemplo si un trabajador hace una maestría un investigador hace una maestría de sábados o sea los cursos tiene 6 puntos esto toma un año o dos años de sábados si es que se da el trabajo de hacer la investigación que es lo que más importa en la maestría 4 años 5 años 3 gana solamente un punto tengo que obviamente si yo hago un curso de un año y 6 puntos y luego tengo que hacer 4, 3, 2 años no sé para una tesis para un punto mejor no hago la tesis hago otra cosa si uno hace el estudio de doctorado igual de curso solamente 7 puntos y si uno hace la tesis un punto más significa pues que en este instituto no se toma en cuenta para nada la investigación hay que ir a a escuchar nada más como si estuviese uno en el colegio y además aumenta uno puntos por antigüedad uno calienta 100 y va aumentando puntos una cosa increíble eso es en un instituto en la universidad igual la universidad estatal las que conocemos las más grandes hay 100 puntos para ascender de esos 100 puntos una gran cantidad de puntos es calificación del alumno si es que alguien ha ocupado un cargo administrativo de jefe de departamento si ahí está una comisión administrativa de evaluación si es que ha organizado polladas lo que llaman proyección social etcétera 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 y si uno se dedica solamente a la investigación pues alcanza tal vez 15 puntos máximo 20 lo tienen que expulsar de la universidad por no alcanzar el puntaje mínimo en otras palabras las entidades del estado tienen reglamentos de evaluación de personal que te dicen así en dos palabras no investigues pierdes tiempo esa es la razón por la que las universidades y los institutos no tienen publicaciones ni patentes como resultado de ello en los 10 primeros años del siglo XXI por ejemplo las universidades y los institutos que forman parte del sistema nacional de ciencia y tecnología que está dada por ley en el 2004 todo este sistema ha producido cuatro patentes en 10 años dos de ellos dos de esas patentes se han dado por el instituto peruano de energía nuclear otras dos por la universidad católica del Perú privada y claro también hay otra la del instituto nacional de salud o sea 5 un sistema nacional de ciencia y tecnología que produzca 5 patentes en 10 años me parece que debería sancarse la parte de ciencia y tecnología y simplemente llamarse sistema nacional de algo de modo que esa es una razón concreta hay muchas más pero para mí eso me parece fundamental pero dígame doctor el tema es de que las universidades entonces no están debidamente estructuradas para fortalecer un tema que es materia básica de una universidad yo me acuerdo cuando estudié en la universidad agraria nosotros teníamos con los profesores trabajos de investigación desde el primer año ahora eso debe el ministerio de educación ¿no? de repente revisar y hacer pues que las universidades o no sé la asociación de universidades que existe ¿no? modifique esos aspectos evaluativos pero también podría ser de que por ejemplo el sector privado peruano y el sector público también busque que las universidades desarrollen trabajos de investigación prácticos ¿no? y que puedan ser útiles para el desarrollo por ejemplo industrial de nuestro país y lo cual daría evidentemente a esos investigadores recursos para desarrollarse bueno sean prácticos o lo que fuera se necesita de que esos trabajos sean tomados en cuenta en su evaluación porque nadie hace lo que no le significa una mejor evaluación para la carrera ¿no es cierto? y esto quien tiene que hacer las cosas no es el ministerio de educación sino en este caso el congreso de la república quede aconsejado digamos asesorado por científicos empresarios como tú lo dices empresarios científicos de alto nivel que conozcan el tema que den una ley de carrera del investigador para que se diga los que quieren ser investigadores tienen que tener estas características y hacer estas actividades para ascender eso es muy importante porque si no hay esa ley del congreso cada universidad y cada instituto en forma particular hace su propio reglamento y es producto de la negociación política del que quiere ser rector hace un reglamento con los que van a votar por él o se compromete a hacer un reglamento como le dicen soft suave para que nadie sea amenazado de ser expulsado de la universidad igual los institutos hay un sindicato que presionan para que el reglamento de evaluación sea prácticamente año de servicio eso significa que el congreso debe tomar esa responsabilidad para que los empleados del estado dedicados a la investigación sean evaluados en función de eso y también es muy importante esa ley ¿por qué? porque los institutos desde los años 70 prácticamente tienen el mismo número de investigadores el país crece pero no crece el número de investigadores y la ley del presupuesto de cada año dice prohibido integrar nuevo personal al estado salvo aquellos que tienen carrera ¿y quiénes tienen carrera? los militares los policías los jueces los diplomáticos que todos los años aumenta en número ¿no es cierto? cada año entra un contingente pero no hay un contingente de científicos que entran al estado los jóvenes que acaban de terminar su carrera de físico químico biólogo deben tomar el avión para irse a otro país donde sí hay oportunidad para ellos bueno lamentable lo que nos informas evidentemente habrá que hacer una causa yo creo que el colegio de ingenieros va a ser uno de los que se va a entusiasmar porque el mismo decano el ingeniero Francisco Armayo está interesado en el tema pasaremos en la segunda parte de la entrevista a ver los escenarios internacionales que nos darían las pautas pero hay otro tema antes de eso hay otro tema el rector de este sistema es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que está subsumido como dicen en algún lugar del Ministerio de Educación que ni siquiera le contestan el teléfono cuando llama porque el Ministerio de Educación tiene como prioridad la educación básica no la ciencia y tecnología y como el CONCITEC es una oficinita pues no hay ninguna prioridad entonces además de la ley del Congreso que tiene que haber para que se evalúen los empleados del Estado que hacen investigación tiene que haber una elevación del nivel político administrativo del CONCITEC sin un empleado más para que no haya burocracia yo estoy por la idea de que suba ese conjunto de personas al nivel del Ministerio ¿para qué? para que el presidente del CONCITEC tenga asiento en el Consejo de Ministros que es donde se decide el presupuesto y la política y las prioridades entonces a continuación seguiremos tratando ese tema porque es de importancia no solamente del sector de la educación sino de nuestro país continuamos con el programa bueno amigos continuamos con la entrevista con el doctor Montoya científico peruano hablando de ciencia y tecnología desde su programa Perú del Mundo doctor Montoya estábamos evidentemente evaluando este escenario peruano desconcertante pero también es importante ver qué modelos en Latinoamérica pueden ser útiles para nuestro país y que ojalá el próximo gobierno tome en cuenta estas cosas que a veces ya son historias en otros países y que nosotros debemos ganar espacios y tiempos y especialmente como decía usted también para los jóvenes científicos que vean verdaderamente una opción en una carrera y que ellos puedan dedicarse a plenitud y esperando evidentemente un justiprecio por ese esfuerzo que además nos va a garantizar el desarrollo de nuestro país bueno y en primer lugar hagamos lo que se llama la política comparada pero un poco la última palabra sobre el Perú yo invitaría a los ingenieros y a los que nos escuchan entrar a la página web de los partidos políticos que están en competencia en el PDF y busquen cuántas veces colocan la palabra ciencia en sus programas y van a ver de repente una sorpresa igual la palabra tecnología y respecto a lo que pasa en América Latina muy interesante su pregunta porque los analistas nos señalan que en América Latina la mitad de la producción científico-tecnológica la tiene Brasil o sea Brasil es equivalente de más de la mitad en patentes en publicaciones y además Brasil es el único país en América Latina y de los pocos países en el mundo que en el año 2009 en esta crisis que hubo fue el único que aumentó su número de patentes por año disculpa ¿y cuánto representa en inversión eso más o menos aproximadamente? bueno lo que más o menos se dice es un millón de dólares grosso modo un millón 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 de dólares por patente ah por patente obtenida ese es grosso modo el asunto ahora de modo que todos han coincidido en decir que Brasil es el mejor sistema que hay en este momento para los países en desarrollo para los emergentes ¿no? y uno se pregunta ¿qué cosa ha hecho Brasil? de política se descubre fácilmente que es el primer país en América Latina en el 85 que creó su ministerio de ciencia y tecnología claro ministerio significa política no ministerio significa no política además por ejemplo en el Perú cuando el presidente Alan García daba su discurso el 28 de julio no pronunciaba la palabra ciencia yo escribí un articulito en el comercio diciendo discurso sin ciencia como él es muy inteligente la última vez que habló en el congreso dijo voy a dar cuenta de los sectores que me encarga la constitución la ley entendí pues que como no hay un sector de ciencia no tenía por qué hablar de ese tema entonces habría que tener uno ahora los colegas dicen tú paras hablando de ministerio nadie te hace caso un momentito yo soy un académico un investigador un científico que observa y propone de acuerdo a la experiencia de otros países que no me han hecho caso mentira Argentina hace dos años que me hizo caso y creó su ministerio de ciencia y tecnología España igual hace dos años también o un año creó su ministerio de ciencia e innovación y no solamente eso sino que ha hecho lo que estábamos proponiendo en ese momento una carrera de investigación que se llama la carrera investigatoria hace un mes que la han aprobado o sea que estos países que tienen aspiración a ser grandes a no caer en el tercer mundo están optando por políticas que se deducen de un análisis muy simple yo espero que el gobierno que venga haga lo mismo que estos países pero no sé si es válido de que en nuestro país la creación de ministerios en muchos casos son instituciones burocráticas justamente lo dije hace un momento no se trata de crear un ministerio yo también estoy contra eso sino subir de categoría al CONCITEC que ya tiene sus empleados y su presidente subir y lo colocas a ministerio o sea sube ni un empleo más y el fondo de ciencia y tecnología el FINCIT que es el que reparte la plata pues sigue haciendo su labor porque en este momento si hay burocracia ¿por qué hay burocracia? porque el FINCIT el fondo de ciencia y tecnología es el que reparte la plata para los proyectos para las becas para esto y el CONCITEC hace lo mismo pero con unas cuantas minucios de dinero o sea han duplicado la función del CONCITEC de modo que no se trata de burocracia se trata de darle mayor importancia a un sector es más e incluso si uno habla de sueldos tengo la impresión que los empleados de los ministerios ganan más que el de los institutos ¿por qué razón? porque los institutos tienen lo que se llama el régimen privado ¿no? entonces de repente se puede incluso gastar menos más aún si es que este CONCITEC le es adscrito a los institutos cada instituto que tiene 100, 200 personas la mitad de ellos son burócratas que pagan la planilla que compran cosas es decir son institutos burocráticos yo digo oigan con una sola de estas burocracias de las 15 que hay se puede administrar a todo el resto basta con colocar a esa burocracia escogida integrar al CONCITEC para que pague para que compre porque los institutos son pequeñitos como ingeniero tú sabes que la empresa mientras más pequeñito hay el porcentaje que va a los gastos administrativos es mayor de modo que todo esto científicamente hablando va a significar lo he calculado además un ahorro de 30 millones de dólares al año en burocracia de modo que no es pues vamos a crear una cosa nueva sino es una reorganización una repotenciación porque muchos colegas e ingenieros proponen hay que fortalecer el CONCITEC ¿qué significa fortalecer el CONCITEC? es eso darle nivel pero evidentemente la situación del sector público en el Perú hay un decaimiento a raíz de este burocratismo que ha dejado de lado a los técnicos a los investigadores ¿no? con los suficientes recursos y al no haber una política de Estado al nivel del Ministerio de Economía que diga el Ministerio de Economía el Estado peruano ha establecido como política de desarrollo los fondos requeridos por ciencia y tecnología y además que los gobiernos regionales deberían tener también ellos todo un trabajo organizado con sus universidades con sus instituciones ¿no? ¿cómo verías eso? por supuesto cada cada región debería tener su sección e incluso la región de Piura tiene su área de ciencia y tecnología es la primera que he visto pero volviendo al tema de la de lo que tú señalas que no hay política en economía etcétera debes acordarte que cada vez que se define el presupuesto todos los ministros le sacan los ojos al Ministro de Economía ¿no? que no nos da plata para defensa que no nos da plata para salud con este presupuesto justicia no puede funcionar ¿no es cierto? ¿por qué? porque hay un ministro que está pues en el Consejo de Ministros y reclama y protesta y reclama políticas como no hay como el Consistente que está subsumido como le dije nadie saca la cara por ciencia y tecnología Antonio Braque amigo mío me dice que en el Consejo de Ministros no se conoce la palabra ciencia de modo que no se trata de burocracia se trata de darle el nivel a esta sección con la gente que está allí sin una más y ponerla pues en la agenda política y además ¿qué opinión tienes de que la ciencia y tecnología como un valor importante para el desarrollo debería tener también un justo imprecio en función de las inversiones digo o sea si yo como país tengo un centro biogenético por decir que vamos a producir semillas certificadas y quinoa y que en vez de que el agricultor lo venda pues a un solo el kilo lo puede vender a 10 o 20 soles una semilla de alta calidad entonces veríamos pues de que hay una relación entre investigación y desarrollo económico o sea la investigación entiendo que debe servir evidentemente como un instrumento de desarrollo claro por supuesto cuando se ve las curvas los gráficos las estadísticas se nota claramente que los países que tienen el mayor número de patentes son los que tienen el mayor PBI ¿no? y eso es fácil de comprender porque los inventos las patentes te dan un reflejo de la capacidad innovadora de todo el sistema de producción tú inventas y vendes productos nuevos servicios y procesos nuevos de modo que la ciencia está directamente relacionada mejor al revés el PBI está directamente relacionada con la producción de conocimientos porque además ya también es una cosa ya clarísima que estamos en el siglo y en la sociedad del conocimiento el rico no es aquel que tiene minas el que tiene chakras sino el que tiene conocimientos sino fíjate mucho tiempo se habló ¿quién es el más rico del mundo? Bill Gates no tenía minas ahora están los Facebook tantas cosas que viene de la creatividad así que entrenar a los muchachos para ser creativos y dicho sea de paso aquí tienes un tema también que sería bueno que lo toques en algún momento en tu programa hoy en el mundo se da mucha importancia al conocimiento creativo y crítico porque de allí salen las nuevas ideas el Facebook y todas esas cosas salen del pensamiento crítico ¿qué hago de nuevo? no repetitivo hoy en día desafortunadamente lo que estamos viendo en el Perú es la continuación de lo que se llama la educación de la dominación que yo la he recibido ¿cómo es eso? tú también seguramente uno está sentado el profesor escribe en la pared en la pizarra yo tengo que copiar exactamente lo que el profesor ha escrito en la pizarra después de copiar en mi época era en mi block de borrador iba a mi casa con ese block y tenía que pasar en limpio a un cuaderno ya no block sino un cuaderno muy bonito con forrado con una cosa transparente que había en esa época no me acuerdo cómo se llama de colorcitos escribir exactamente lo mismo pero con mejor caligrafía y con colorcitos nada creativo era copia y copia y copia de modo que nos han enseñado a aceptar lo que dice el profesor y a grabarlo en nuestra mente y cuando nos toman el examen había que repetir como se decía de memoria ¿te acuerdas? de memoria y esta manera de educar que hemos tenido nosotros ahora ha tomado la forma de televisión o sea ya los peruanos ya no ven al profesor que escribe en la pizarra sino ven en la televisión lo que nos dicen los llamados líderes de opinión y que nosotros tenemos que aceptar lo que ellos nos están diciendo entonces por eso los medios de comunicación se han convertido en poderoso elemento de dominación te dominan porque hemos sido entrenados para eso creo que en este canal que ustedes tienen los coningenieros deberían cambiar esa idea y volver al hombre crítico volver al hombre pensador por eso decía oiga no estoy diciendo voten por tal o cual partido entren a las páginas web de los partidos y vean quien tiene la palabra ciencia dos o tres veces o la palabra tecnología o la palabra corrupción o la palabra derechos humanos y en función de eso ustedes mismos ya hacen su opinión esa es una educación crítica no la que estamos nosotros actualmente siendo víctimas hasta veo incluso los periódicos que nos están manipulando groseramente sin necesidad de mencionar a tal o cual candidato uno ve la cara de uno lo ponen sonriente y la otra lo ponen fruncido como si se derrotaba esas cosas significan una falta de respeto por aquellos que algo de crítico tenemos y creo que es eso lo que le llaman a algunos la educación de la dominación y un pueblo dominado no puede ser creativo y para salir de la pobreza se necesita ser crítico se necesita ser inventor y creo que ustedes tienen en ese sentido como ingenieros una muy grande responsabilidad con el país así es bueno nuestro emblema es el ingenio por eso somos ingenieros pero claro el tema pasa también porque los medios de comunicación lamentablemente en nuestro país se han vuelto faranduleros entonces explotan a la mujer al drama y no proponen mensajes primero yo digo de optimismo nuestro país es un país que tiene historia que tiene tecnología que es un legado que también no hemos investigado yo estaba hace poco en una reunión analizando la ingeniería hidráulica del antiguo Perú por ejemplo que es una cosa maravillosa yo mismo no sabía toda la tecnología con lo cual se construyó por ejemplo Machu Picchu o sea Machu Picchu no fue una ciudad que se puso en un cerrito porque a alguien se le ocurrió está relacionado hasta con el aspecto geodésico con la cruz del sur lo cual significa evidentemente que esos ingenieros incaicos no solamente tenían conocimiento de poner piedra sobre piedra sino que observaban el escenario universal y con esas orientaciones hicieron el intihuatana hicieron construcciones en la cual nos demuestran pues de que había aparte del conocimiento tecnológico había algo más que nosotros no hemos todavía rescatado imagínate la papa un producto originalmente venenoso la domesticaron y la conformaron con un producto alimenticio entonces yo digo nuestro país también tiene que ir a los escenarios del mundo para que podamos verdaderamente avanzar rápidamente como tú dices los países avanzan y nosotros estamos como en un compás de espera a ver quien nos viene a ayudar y no es así creo ¿no? Moesto ¿cómo ves tú ese escenario? Sí, bueno menos mal que hay ejemplos así recientes que muestran que los países les toma solamente 20 años entre 20 y 30 años para que tomada la decisión cambian su destino es lo que pasa también con las familias conozco varias familias que llegaron de la sierra al desierto se pusieron sus cuatro palos y sus cuatro esteras y de allí empezaron y algunas de estas familias pocas ¿cierto? invertían su dinero su poco dinero de peón de obrero en educación de sus hijos que vivían austeramente ¿no? mientras que otras familias la gran mayoría la cerveza la fiesta el el chachá ¿no? y esas familias siguen haciendo lo mismo hasta ahora las fiestas viven pobres no comen bien no tienen educación pero siguen con las fiestas el chachá mal alimentados y los otros que pusieron más empeño en la educación ahora ya no viven allí viven en otros sitios son familias de la clase media son profesionales son ingenieros son o sea que en 20 años ha cambiado la historia de una familia incluso algunos han dejado totalmente ya sus antiguos dominios ya está en otro en cambio hay otros que se aferran a lo del pasado conozco también me voy a pasear mucho por la sierra del Perú hay gente que se aferra a sus propiedades a sus chakras ¿no? viven en la pobreza más absoluta pero están felices de tener un montón de chakras y comen papa y trigo todo el tiempo y no educan a sus hijos sino que les dan ese valor de tener tierras viven mal pero viven felices mientras que otros dejan esas tierras y se van en busca del conocimiento por supuesto hay casos en que usando el conocimiento revaloran esas tierras y están produciendo cosas totalmente novedosas o sea que la base es la educación y un país que toma la decisión de educar a su pueblo y de hacer un pueblo de investigadores de científicos de hombres y mujeres creativos como lo ha hecho Corea China China también un país enorme de masa ha cambiado su historia totalmente yo tengo mucha esperanza una cosa más creo yo que es bueno que los peruanos sepan los biólogos moleculares los evolucionistas señalan que el pueblo andino peruano es si no el más uno de los más selectos genéticamente hablando ¿por qué es eso? es muy sencillo hace 50 mil años salieron del África grupos de seres humanos y la selección natural los yazmó cada vez que llegaban a un sitio morían de 10 9 y el que sobrevivía era realmente fuera de serie justamente por eso había sobrevivido y han pasado para llegar al Perú han tenido que pasar miles de exámenes de selección natural incluyendo el estrecho de Berín que tuvieron que comer solamente mamut y para eso tenían que enfrentarse al tremendo mamut y lograron venir significa que los genes de los peruanos y esto no es racismo solamente biología de evolucionista corresponden a gente tan creativa que lo que tú me señalas que eran excelentes hidrólogos excelentes genetistas no me llama la atención pues hoy en día están en cierta manera aletargados por una política de dominación que se ha practicado durante 5 siglos pero que ya están surgiendo nuevamente con las nuevas oportunidades que te da la globalización están convirtiéndose en grandes empresarios no solamente en el Perú sino en el mundo entero entonces los grandes empresarios peruanos en el mundo no son los antiguos grandes terratenientes o mineros no, no, son gente que sale de los pueblos creativos por eso yo estoy muy optimista oye Modesto yo te agradezco muchísimo porque tus mensajes verdaderamente nos alientan a continuar y mira yo quiero que el canal de televisión del Colegio Ingenieros te tenga siempre acá porque tu mensaje no solamente científico sino como peruano tenemos que realzarlo y como te digo te agradezco porque esa es una forma de que nuestro país vea el futuro mejor y que nuestros hijos nuestros nietos verdaderamente encuentren un país que sea no solamente orgullo por su historia sino por sus conocimientos científicos y recordemos a los colegas que el Colegio Ingenieros del Consejo Departamental junto con nuestra red internacional de ciencia y tecnología organiza el Encuentro Científico Internacional que es totalmente gratuito vienen los ingenieros y científicos del mundo entero pueden ustedes inscribirse a través de la página web www.encuentrocientificointernacional.com oye muchísimas gracias nuevamente o deje también modesto muy gentil y estaremos difundiendo a través de nuestra señal para todos nuestros ingenieros y todos los interesados de ese magno evento gracias y con ustedes hasta la próxima con su programa Perú en el Mundo y sigan con nuestra señal que está siempre ofreciéndoles novedades y cosas importantes para su conocimiento gracias Gracias